Bienvenidos a esta parte del algoritmo de Mercado Libre. Esto es muy importante que lo entendamos como vendedores. Si no estás muy familiarizado con el término y aún así, si lo conoces, te invito a que por favor te quedes en esta parte, porque tenemos que entender qué es lo que Mercado Libre está calificando, qué es lo que a Mercado Libre le interesa de un producto, de una publicación y más aún, de un vendedor. ¿Qué es un algoritmo dentro de Mercado Libre? De la parte tecnológica, de la parte de sistema, esto es un algoritmo. Como tal, nosotros no lo podemos ver. Como tal, nosotros no nos interesa cómo hacer un algoritmo, porque prácticamente no lo estamos haciendo, pero tenemos que aprender a manipular este algoritmo a nuestro favor, para que este algoritmo pueda mostrar nuestras publicaciones al máximo de personas posibles. Este algoritmo premia publicaciones que estén calificadas para ponerlas o posicionarlas bien en los resultados de búsqueda. Esto es muy importante que tenemos que entenderlo. Esto es un algoritmo de una parte que no podemos observar como tal, pero vamos a ver qué es lo que califica este algoritmo, qué es lo que hace que muestre estas publicaciones en los primeros resultados de búsqueda. Bueno, tenemos las variables relacionadas a la cuenta, las variables relacionadas a atributos de la publicación y variables relacionadas al performance de la publicación. Vamos a ver cada una de estas un poquito más a profundidad. Vamos a ver, los variables de la cuenta, está calificando prácticamente dos. El primero es la reputación, que es la que ya hablamos anteriormente, la reputación como vendedor, que esa también la está calificando muy, muy importante. Si eres un vendedor que no tiene calificación, bueno, no te preocupes mucho, va a calificar las otras dos, los otros dos características, las otras dos variables, porque de momento no tienes la reputación, entonces Mercado Libre simplemente está tomando en cuenta ya también este valor. Pero una vez que ya tengas la reputación, va a ser muy importante que la tengas siempre en el punto verde, ¿de acuerdo? También tenemos que ver la cantidad de ventas concretadas, la facturación total, la antigüedad que tienes dentro de Mercado Libre, que tiene que ser mayor a cuatro meses. Tienes que tener ya una cuenta trabajando por más de cuatro meses para poder tener una buena reputación. Tienes que tener el color en el termómetro verde, que es lo que ya habíamos especificado. No tienes que tener reclamos con mediación de Mercado Libre, no tienes que tener reclamos de personas que te hayan pedido una devolución del producto o que te hayan mandado un reclamo de que el producto les ha llegado dañado, que es falsificable, etc, etc. También no tenemos que tener ventas canceladas, ¿de acuerdo? Nuestros compradores no nos tienen que cancelar las ventas. Si nosotros vendemos o estamos en el curso de venta, este producto está en camino, el comprador cancela este producto, eso también va a afectar demasiado a nuestra reputación de Mercado Libre. Es muy importante entender esto. Hay que tener en cuenta también que hay tres secciones, hay tres categorías de vendores, que es el Mercado Líder Platinum, Mercado Líder Gold y Mercado Líder, ¿de acuerdo? El Mercado Líder es una persona que ya vendió de 50 o más productos durante los últimos tres meses. El Mercado Líder Gold es una persona que ya vendió 150 o más productos durante los últimos tres meses. Y el Mercado Líder Platinum es el que ya vendió 350 o más. O sea, hay que tener en cuenta que también estas personas están vendiendo muchísimo por Mercado Libre y eso también los premia demasiado el algoritmo. Está detectando que estas personas están vendiendo muchísimo y cada vez que buscan un producto relacionado a lo que ellos están vendiendo, automáticamente el algoritmo te va a mostrar a ellos porque ellos son los mejores que están vendiendo su producto, son los mejores que están trabajando en la plataforma, son los mejores vendedores de lo que tú estás buscando. Entonces, esto lo tenemos que trabajar durante cuatro meses, ¿de acuerdo? Cuatro meses como vendedores tenemos que estar trabajando en estas características. Estas características poco a poco las vamos a ir logrando. No somos vendedores completamente profesionales dentro de Mercado Libre antes de los cuatro meses. Después de los cuatro meses, si conseguimos lograr esto, la plataforma nos va a premiar demasiado. Y esto es lo que vamos a trabajar demasiado. Cómo tener la reputación y cómo conseguir todas estas características para ser de verdad un verdadero vendedor en Mercado Libre. Ahora, vamos a ver las variables que están relacionadas a la publicación. Esto es muy importante porque también el algoritmo está premiando a las personas que hacen buenas publicaciones, no publicaciones baratas, no publicaciones aleatorias, no publicaciones hechas a lo tonto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La primera variable que califica relacionadas a la publicación son las fotografías. Si estás publicando fotografías como tal del producto, créeme que el algoritmo simplemente lo único que te va a hacer es castigarte, te va a esconder la publicación y no va a ser una buena, no va a haber un buen alcance de personas directamente con tu publicación. Así que las fotografías son muy importantes y también esto lo vamos a ver. También, el envío. El envío, si lo estamos ofreciendo gratuito, si lo estamos cobrando, si estamos acordando la entrega con el vendedor, también esto es muy importante que lo pongamos como un envío gratuito. Es muy importante también esto porque lo premia demasiado Mercado Libre. A las personas les interesa muchísimo comprar productos que tienen envío gratis. También hay que ver este punto de diferenciación del resto. Es mejorar la reputación, como ya lo habíamos visto, destaca tus publicaciones, las mejores publicaciones que tienes, vamos a intentar posicionarlas dentro de Mercado Libre y ofrecer los envíos gratuitos. Esto es diferenciarse del resto, aunque la mayoría ya tiene todo esto completamente, es un poquito complicado diferenciarse del resto dentro de Mercado Libre, pero vamos a ver estrategias para que te puedas diferenciar del resto. Vamos a ver también que es muy importante, demasiado importante la descripción, porque las fotografías no hablan del todo de nuestro producto. Tenemos que tener o exponer los detalles y las características que estamos ofreciendo con el producto. Así como también es muy importante el título que le vamos a poner al producto, porque tiene que llamar la atención, tiene que ser completamente atractivo, así como la ficha técnica. La ficha técnica es sumamente importante para describir las características del producto. La ficha técnica es prácticamente lo que al usuario le interesa más. Si el producto, qué marca es, qué modelo es, el código universal, depende de cada producto. ¿De acuerdo? La ficha técnica es muy importante. Ahora, vamos a ver la última variable que es performance de la publicación. ¿Qué es el performance? Online performance marketing es un modelo de marketing online en el que el anunciante solo puede pagar por los resultados conseguidos. Estos resultados o el performance de la publicación se muestran dentro de nuestras publicaciones, ¿de acuerdo? Se muestra cuántos productos hemos vendido, cuántas personas lo han comprado, se muestran las personas que han calificado el producto, las personas que nos han calificado a nosotros y han publicado acerca de nuestros productos. Esto es el performance, ¿de acuerdo? Los resultados que hemos tenido como vendedores con ese producto que se le muestra al público. Ahora, también está calificando demasiado los productos que tienen mucho número de ventas. Como tú no tienes o como no vas a comenzar con un gran número de ventas, es muy importante que empecemos poco a poco ir escalando este camino de ventas. Vamos a ir poco a poquito, ya sabemos que es un poquito complicado empezar el inicio de Mercado Libre porque somos vendedores nuevos, pero exactamente Mercado Libre está premiando a los nuevos vendedores que están teniendo resultados y que están haciendo las cosas completamente bien. También está premiando demasiado el tiempo de respuesta. Los clientes preguntan demasiado dentro de los productos de Mercado Libre y las respuestas tienen que ser inmediatas. Las personas, en el tiempo en el que ellos te preguntan, si tú te tardas en un lapso de una hora, ellos ya buscaron otro producto, otra persona que les haya respondido mientras tú no les respondiste. Hay que tener un contacto muy veloz con estas personas. Enseguida que ellos nos preguntan algo, intentar responder lo más rápido posible. También vamos a ver lo que son estos factores que afectan el posicionamiento en Mercado Libre. Esto ya lo vimos un poquito antes, ya lo vimos dentro de este video, pero está premiando demasiado la reputación, las ventas recibidas, las ventas concretadas, calificaciones positivas y la cantidad de productos publicados. Todo esto es el performance de nuestra publicación. Existen otros factores importantes que están relacionados entre la plataforma y entre la publicación, ¿de acuerdo? Es el tipo de publicación. Si es un producto, un servicio, un servicio de comida, etc. Hay diferentes categorías de productos. También la cantidad de vistas recibidas, cuántas personas vieron nuestro producto. Si hay muchas personas que están entrando en nuestra publicación, también vamos a tener un gran posicionamiento dentro de Mercado Libre. El precio de la publicación y la estabilidad durante el tiempo que permanece publicada. El tiempo que permanece publicada, también esto lo podemos manipular directamente dentro de nuestros productos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y el precio de la publicación dentro de Mercado Libre, la competitividad está muy, muy alta, ¿de acuerdo? Con los precios. Vamos a ver la cantidad de preguntas y preguntas contestadas. Las preguntas también nos hacen tener un gran posicionamiento porque eso muestra el interés de las personas hacia nuestro producto. También vamos a ver las transacciones concretadas. Las personas que han logrado comprar nuestro producto también lo califica el algoritmo de Mercado Libre. Y vamos a ir con las últimas que sería la relevancia de títulos y descripciones que sean realmente títulos diferentes, descripciones completamente diferentes. Y vamos a ver también lo que son imágenes y videos que es muy importante esto que lo vamos a ver dentro de cómo crear publicaciones. Ahora la última, el stock y el SKU. SKU, perdón. El stock es muy importante porque estamos mostrando la cantidad de productos que tenemos. Si estamos saliendo o estamos promocionando productos realmente donde tenemos un stock muy reducido, por ejemplo, si estoy vendiendo celulares y solamente tengo 10 celulares, Mercado Libre probablemente no muestre mucho tu publicación porque tu publicación es muy, muy baja, ¿de acuerdo? No le vas a generar el gran número de ventas que Mercado Libre necesita. Si tú tienes un stock alto de, por ejemplo, de 3,000 celulares, automáticamente vas a ganar un punto más para el posicionamiento dentro de Mercado Libre. Así que, bueno, estos son los factores, estas son las variables que está calificando el algoritmo de Mercado Libre. Todo esto lo califica el algoritmo de Mercado Libre para tener un gran posicionamiento porque no solamente es agarrar y publicar el producto, poner los datos interesantes y esperar a que se vendan. No, no, no. Es muy importante tener una precisión exacta con las descripciones, el título, fotografías y entre más que Mercado Libre el algoritmo está calificando. Así que, bueno, comenzamos ahora sí con lo más importante que va a ser la publicación. ¡Gracias! ¡Gracias!